Regresamos con más información, los tulueños preparan sus voces para el Festival Interbarrios de la Canción, el cual dará a conocer el talento de los habitantes del Corazón del Valle. Este viernes será la primera gala oficial del Festival Interbarrios de la Canción en el que los tulueños de diferentes sectores darán a conocer su talento. Bueno, estamos ya a vísperas de lo que va a ser la inauguración del séptimo Festival Interbarrios de la Canción Ciudad de Tuluá, donde cantarán los 30 mejores intérpretes de 60 que se inscribieron en el Centro Comercial A14 a las 7 en punto de la noche, con un jurado de lujo, con todo el público porque ya va a ser con la primera gala de los participantes y posteriormente el jurado escogerá los 20 mejores. La invitación es para que todos asistan esta noche especial donde se dará a conocer el reglamento del concurso. Bueno, yo realmente la idea es muy bonita porque es apoyando también el festival y apoyando a todos los participantes. Mañana estarán todos los participantes allá en la 14, donde les van a dar todas las pautas, porque va a ser a nivel de las redes sociales para que la gente vote por todos los participantes y pues se vuelva como viral el festival, es un apoyo que nos está brindando también la 14. Las barras cuentan, desde un comienzo se dijo que va a haber reconocimiento a las tres barras más numerosas. Esto va a ser, la entrega de estas menciones va a ser en la gran final del 18, el domingo 18, donde estarán los 15 finalistas con grandes artistas invitados y con orquesta acompañando a los artistas que van a participar, los grandes finalistas. Este festival contará con la representación de diferentes géneros musicales como la salsa, tropical, merengue, pop, entre otros.